Con estas fotografías, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, anunció el primer acercamiento con la segunda marquetalia o las llamadas disidencias de las FARC. La fotografía se tomó en las selvas de Caquetá y de la reunión hicieron parte el alto comisionado, un delegado de Noruega y otro de la misión de la ONU en Colombia. En la reunión, la segunda marquetalia expuso sus expectativas sobre estos posibles diálogos. 1. La paz total para las FARC-EP significa la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado. 2. Un primer paso en un segundo acercamiento debe ser la declaratoria, lo antes posible, de un cese al fuego bilateral acordado por las partes. 3. Para el inicio de diálogos serán consultadas todas sus estructuras. 4. La importancia de la participación de terceros neutrales como garantía en los diálogos hacia la paz total. El presidente Gustavo Petro, con un escuato trino, anunció el inicio del diálogo. Comienza un diálogo. Este anuncio se une a la posible instalación en Venezuela de los diálogos con el ELN y al acogimiento que estarían dispuestos a hacer el Clan del Golfo y otros grupos criminales como la Oficina y los Pachelli. Por ahora entonces está trazada la ruta de la paz total y se espera que haya un fuego de cese multilateral.